Queridos amigos, es para mí un placer presentarme. Soy el personaje virtual de Ricardo Ruiz. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de nuestro instituto político, el Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración de su octagésimo tercer aniversario, este 4 de marzo del 2012. En este video, encontrarán las respuestas, aquellos opositores de nuestro partido, que olvidan los orígenes revolucionarios de nuestro México por México y para México. Pese a nuestros detractores, y a la crítica de nuestros opositores, somos orgullosamente priistas. Luis Donaldo Colosio. Música El continuo histórico, PNR, PRM, PRI, celebra el 4 de marzo su aniversario. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, que tuvo 9 años de vida. En 1938, el Partido de la Revolución Mexicana, que permaneció hasta 1946 cuando se transformó en el Partido Revolucionario Institucional. 80 años en los que nuestra corriente histórica, a lo largo de todo el siglo XX, fue factor fundamental en el desarrollo del México moderno. Y 9 años en que, como oposición responsable, hemos salvaguardado la vida institucional del país, defendiendo nuestras tesis y proponiendo soluciones a los problemas nacionales. El fundamento ideológico de los gobiernos revolucionarios se manifiesta durante el mandato de Plutarco Elías Calles, quien muestra una fuerte vocación por conjugar el crecimiento económico con la justicia social. Establece el Banco de México, que nace con el objetivo de financiar proyectos destinados al crecimiento de la economía mexicana. Da inicio a la construcción de la red carretera, y se empiezan a construir las primeras grandes presas para riego. Es también él quien, enfrentando grandes problemas, logra mantener la vocación laica del Estado mexicano. Con la intención de que México entrara de lleno al campo de las instituciones y las leyes, Calles emite la convocatoria para la Convención Constituyente del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que queda formalmente constituido el 4 de marzo de 1929. La fundación del PNR articuló a centenares de organizaciones regionales y partidos políticos locales, y significó convocar y lograr una gran alianza de caudillos regionales que habían jugado un papel relevante en la revolución. Uno de los grandes logros del PNR fue la unificación de las diversas corrientes revolucionarias y la superación de los conflictos regionales y las pequeñas disputas por el poder. Fue un factor fundamental en la pacificación del país. A partir del nacimiento del PNR y su compromiso con los ideales de la revolución, los gobernantes emanados de sus filas procuraron la atención de las demandas sociales, a través de la creación de mecanismos e instituciones encargadas de atenderlas. Sin embargo, el programa de la revolución, el cumplimiento a través de políticas públicas de los ideales revolucionarios, requería de un gran respaldo social, de movilizaciones de los grupos sociales beneficiados con las políticas redistributivas. Y es así como el PNR, Alianza de Partidos Políticos y Grupos Regionales, se transforma en el PRM. Gran alianza de las centrales obreras y campesinas que propugnaban por los derechos sindicales y la reforma agraria. El 30 de marzo de 1938, surge el Partido de la Revolución Mexicana. Logros innegables de los regímenes del PNR fueron la fundación del Instituto Politécnico Nacional, con lo que inicia una política pública de apoyo a la ciencia y la tecnología. La campaña nacional contra el anarfabetismo y la expansión de las escuelas rurales. Política educativa popular que daba vigencia al artículo tercero constitucional, sustentada en el compromiso del Magisterio Mexicano. A través de la reforma agraria se llevó a cabo la repartición de tierras a miles de campesinos. Se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento de Asuntos Indígenas, el Banco de Crédito Rural, además de que se construyeron varias presas para la irrigación. Para impulsar la modernización económica surge el Departamento de Turismo y el Tribunal Fiscal de la Federación. En 1937 se nacionaliza Ferrocarriles Mexicanos. En 1938 el presidente general Lázaro Cárdenas realiza la expropiación petrolera y funda Pemex. A los gobiernos emanados del PRM también debemos la fundación del Instituto Mexicano de Seguridad Social. A nivel internacional se avanzó con nuestra inclusión en la Organización de las Naciones Unidas y los principios de la tradición liberal juarista y la doctrina estrada guían una política exterior responsable y respetada, aún durante los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría. Destaca también la decisión de dar asilo a los republicanos españoles. Todas y cada una de estas iniciativas fueron las respuestas del partido y sus gobiernos a las necesidades planteadas por los mexicanos y a la evolución de un país que se perfilaba como una nación soberana en el escenario internacional. El empuje y la fuerza del entorno mundial obligaba a México a profundizar su proceso de modernización. Nuestra corriente histórica de nueva cuenta levanta la mano y se vuelve a transformar, ahora de PRM a PRI, el partido revolucionario institucional que nace legalmente en 1946. En el plano político la contribución fue de gran significación. Nuestro país avanzó en el proceso democrático y transformó la tradición de los gobiernos presididos por militares cediendo derechos a los de carácter civil, en un proceso sin fracturas ni enfrentamientos, una vez más privilegiando la estabilidad y la paz social. Las fuerzas armadas de nuestro país, instituciones de origen popular, proyectan desde entonces su compromiso institucional y se constituyen en la más valiosa salvaguarda del proceso democrático y la soberanía nacional. Una vez cristalizados los ideales de la revolución en instituciones, se trata de continuar avanzando en el desarrollo de la nación. La integración del PRI refleja la transformación de la sociedad mexicana. Se da cause a la participación de las nacientes clases medias y las organizaciones de profesionales. Se amplían las alianzas originales, de las fuerzas políticas regionales, de las organizaciones obreras y campesinas, a los representantes del nuevo tejido social que surge del proceso de transformación impulsado por los gobiernos revolucionarios. En el curso de los gobiernos encabezados por presidentes surgidos del Partido Revolucionario Institucional, empezando por el presidente alemán, se condujo la transformación del país y se establecieron las bases del México moderno. Durante un importante periodo, de 1940 a 1970, la economía del país creció de manera constante a un promedio de 6.4% anual. Esta etapa fue conocida como el milagro mexicano. Entre los logros de estas cinco décadas destaca la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comisión Nacional de Turismo. Se nacionaliza la industria eléctrica y con el surgimiento de la Comisión Federal de Electricidad se otorga servicio a más localidades. Se instaura el Issste como una solución a los requerimientos de los trabajadores al servicio del Estado. Se inaugura el Centro Médico Nacional y los niños en escuelas primarias comienzan a recibir desayunos. Se desarrolló la telefonía nacional e internacional. Se aumentó la red de carreteras de manera considerable y el sistema de transporte colectivo Metro inició sus operaciones. Se promulga la Ley Federal del Trabajo, que da paso al establecimiento de los salarios mínimos. Se amplió la infraestructura del país. La política exterior se intensificó y generó un amplio intercambio a nivel comercial, político y cultural. México jugó un rol de liderazgo en América Latina y fue factor fundamental en la búsqueda de acuerdos de paz en las naciones centroamericanas. Los luchadores sociales y por la democracia del continente encontraron asilo en nuestro país. Para fortalecer la democracia y contribuir a la organización de las elecciones, surge la Comisión Federal Electoral y su posterior evolución en el Instituto Federal Electoral. El propio PRI, a través de uno de los dirigentes de mayor lucidez, Jesús Reyes Heroles, propicia la transformación del régimen político mexicano pasando de un sistema de partido hegemónico, preponderante en todo el país, a un régimen con una mayor competencia electoral y a la profundización de la democracia electoral mexicana. Estabilidad política, creación de instituciones, civilidad, transformación del país, desarrollo de su población, paz y seguridad interna, prestigio internacional, son algunos de los logros de los mexicanos en los 70 años en que primero el PNR, luego el PRM y el PRI gobernaron el país. Nuestra corriente histórica fue la columna vertebral de la construcción del México del siglo XX. Nada más, pero nada menos. Algunos datos. La población total en 1930 era de 17 millones. La población en el 2000 llegó a 100 millones de habitantes, con lo que podemos decir que el país se construyó seis veces en siete décadas. Se crea una amplia infraestructura de seguridad social y de salud que permiten que la esperanza de vida al nacer pase de 34 a 76 años. La mortalidad infantil se reduce más de 10 veces, al pasar de 131 por cada mil niños en 1930 a 10 en el año 2000. El IMSS, fundado en 1943, pasa de cero derechohabientes a 50 millones en tan solo 57 años. En el número de médicos por cada 100 mil habitantes, México calificaba en el 2000 entre los primeros 14 países en el mundo. A partir de la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito en 1959 a 2000, se repartieron mil millones de libros gratuitos en 40 años. En 1930, uno de cada tres habitantes estaba alfabetizado. Para el 2000, el 90% de la población cuenta con alfabetización. En el Sistema Educativo Nacional, el número total de alumnos se multiplicó por 30 y las escuelas por 20. Para el año 2000, México contaba con más alumnos matriculados en enseñanza superior que en Gran Bretaña e igual a Francia, España, Canadá, Brasil y Alemania. La participación económica de la mujer pasa de 4% al 32%. La producción de petróleo creció de 100 mil barriles de petróleo crudo a más de 3 millones diarios. La capacidad instalada para la generación eléctrica se multiplica más de 100 veces, de 411 a más de 41 mil megawatts. Hasta 1930, se habían repartido 7 millones de hectáreas. Hacia 1992, año en que finalizó el reparto, se habían repartido más de 100 millones de hectáreas, beneficiando a más de 3 millones de familias campesinas mexicanas. La superficie cosechada, de 5 millones a 20 millones de hectáreas. Las áreas beneficiadas con obras de irrigación pasan de 20 mil hectáreas a 6 millones. Hacia 1995, el porcentaje de la población que dispone de agua potable era mayor en México que en Estados Unidos. Frente al crecimiento demográfico, el reto fue generar empleos. La población ocupada pasó de 5 millones a 33 millones. Se crea la banca de desarrollo desde los primeros gobiernos y programas de fomento a la actividad económica. En tan solo 70 años pasamos de ser una pequeña economía, a ser la octava economía del mundo. Lugar alcanzado en el año 2000. La etapa de mayor crecimiento para México es, sin duda, la etapa de los gobiernos emanados de la revolución. Hoy, aún desde la oposición, pero con la más grande presencia nacional, el PRI sigue obedeciendo a su vocación constructora. Las reformas del país a partir del año 2006, como la energética, la fiscal y la de seguridad, han transitado por nuestros legisladores, tanto en lo local como en lo nacional. Los gobernadores de nuestro partido en sus estados trabajan eficazmente día con día y nosotros, la militancia y la dirigencia, buscamos estar más cerca de los ciudadanos y muy atentos de la labor del Ejecutivo, listos para cuestionar las políticas que afectan a las mayorías, pero dispuestos a coincidir cuando se trata de beneficiar a los mexicanos y apoyar al país. El PRI, un partido histórico, ha tenido en su larga trayectoria una capacidad excepcional, la de cambiar y auto-regenerarse, del PNR al PRM, del PRM al PRI. Y ahora, inspirados en los ideales de Luis Donaldo Colosio, vamos por el PRI del siglo XXI. Esto es todo por hoy amigos, si les agradó este video, no olviden pinchar el recuadro de me gusta, y agregarse como suscriptor. Yo soy el personaje virtual de Ricardo Ruiz. Y espero me visiten en la página oficial de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Venustiano Carranza. C-N-O-P-B-C.com Y que además me manden sus comentarios y temas que quieran que se traten en este su espacio. Y recuerden, que aquí estamos para afiliar y apoyar a todas las personas que quieran participar en esta su organización. Hasta pronto. C-N-O-P-C.com C-N-O-P-C.com